La línea más completa en soportes de motor Edman, distribuidor nacional de autopartes En internet, edman.com.ar Carrera de carritos, ¿está preparado? Totalmente Desafío importante, tipo Indianápolis Vaya a morir, no Consiste en lo siguiente, nos abrimos un poquito y mostramos Este es el carro de... Manta El profesor Lokovic en su autoconvertible Ese es el de Belly Muy bien, otro rodado Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso Ven diferencias Sí, vemos la diferencia, pero bueno, eso lo vamos a equiparar con la... ¿Con qué? Con actitud Con el conocimiento sobre el carrito de cada uno Muy bien, dos vueltas al circuito, con un mecánico cada uno Ustedes pueden elegir el mecánico de arriba y ustedes empujan Ustedes van abajo Arriba, eligen ustedes Ay, así te va a romper los días Cargá la boca Tres, dos, uno, va Ahora sí, arrancan los loquísimos autos locos Oh! ¡No! ¡Manda! 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 Tengo que saludar a mi contrincuante. Gané la cuerda, después se me vino muy arriba. No, no, fue un buen triunfo de Manta. Realmente con mucho sacrificio, pero lo logramos. Chicos, ustedes nos empujaron y están muertos. Difícil. Fue difícil. Imagínate si empujábamos nosotros. Lo desafío a Rossi para la próxima. Yo a Canapino. Componente de suspensión y dirección Nakata. Líder en seguridad y calidad. Pastillas, cintas y bloques de freno. Raybestos, calidad y seguridad a su servicio. Pigeón, stop the pigeon, stop the pigeon.